Las acciones se adelantaron en la vereda Cerro Redondo de Aguachica, donde tropas de la quinta brigada hallaron el complejo cocalero que pertenecía al ELN y que mensualmente dejaba millonarias ganancias al grupo subversivo. Tenía una producción mensual de una tonelada de clorhidrato de cocaína con un valor de 4 mil millones aproximadamente, la cual financiaba al GAO ELN frente a Camilo Torres. En el cristalizadero se hallaron 584 kilos de cocaína, 3 mil 200 galones de insumos líquidos, 800 kilos de insumos sólidos y otros elementos para la producción del alcaloide. Propas del Ejército Nacional ubican y destruyen un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Cerro Redondo del municipio de Aguachica, dentro del cual se ubican, además de los insumos líquidos y sólidos para el procesamiento, 583 kilogramos de clorhidrato de cocaína. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra la cadena del narcotráfico y demás factores de inestabilidad que se encuentran en esta importante región del país. Otro importante golpe a las finanzas del ELN que elinque en el sur de Cesar, sur de Bolívar y el norte de Santander.